¡Ladrones! ¡Que salgan los ladrones! ¡Que salgan los ladrones! ¡Que salgan los ladrones! Dirigentes de la sandinista Unión de Estudiantes de Nicaragua no pudieron imponer a sus representantes en las elecciones de la Universidad Agraria. No tuvieron más remedio que salir huyendo del recinto universitario. Se rompió un acuerdo el cual se había llevado ayer con varios dirigentes de Unión Actual dentro de la Agraria que ya se les había vencido el plazo, cabe recalcar, y se incumplió el acuerdo de que ya nos iban a renaudar los procesos electorales el día de hoy, empezando desde cero. Iban a poner como plancha única a la que era fin a UNEM, imponiéndoselo, los estudiantes nos revelamos y pues actualmente, ahorita, se sacó de la oficina de UNEM y ya no pueden ellos entrar a la oficina porque ya se les venció el plazo y quedan suspendidas actualmente las elecciones de la Universidad Nacional Agraria. ¿Cómo queda la representatividad estudiantil en la universidad? Por el momento no sabemos, pero creemos de que esto va a llevar una repercusión para varias de las personas que participamos, de hecho hoy ya comenzaron a asediar por redes sociales a muchos de nuestros compañeros, afuera de sus casas han estado unas patrullas policiales y creemos de que mucha gente dice que esto no es algo político, que son problemas estudiantiles nada más pero sí creemos que va más allá de lo político porque el día de ayer personas afines a la Alcaldía de Managua, el Distrito 6, se reunieron con UNEM Nacional para romper los acuerdos que se habían llegado entre las planchas. La Universidad Agraria hasta ahora es el primer centro de estudios públicos en defender sus procesos internos de representatividad estudiantil. Ahorita, actualmente, nosotros tenemos el respaldo de todos los movimientos estudiantiles que emergieron el año pasado y de todos los M19 de abril a nivel nacional. Muchos se solidarizaron con nosotros porque fuimos la única universidad que se atrevió a desafiar al brazo opresor del régimen dentro de las universidades y nosotros instamos al resto de movimientos estudiantiles de que solo la organización interna dentro de los recintos universitarios los va a llevar al éxito y la perseverancia. Ahora, la presencia de Luis Andino en el recinto universitario en conjunto con otras autoridades de UNEM Nacional, ¿qué pretendían en el aire? Llevar a acuerdos oscuros, como decimos popularmente el nicaragüense, pero ninguna de esas cosas pudo triunfar porque se votaron las elecciones y pues por el momento no se ha dado una fecha a la cual se van a renautar. Marcos Medina, Noticias 12.